Vuelven las Paleto Jornadas, tras un año sin ellas debido a la situación sanitaria Alcázar de San Juan. Y lo hace de la mano de la Asociación El Gato de Scrodingue, que repite por cuarta vez y con el apoyo de la Concejalía de Juventud. Además, este año las Paleto Returns Pandemic Edition traen una novedad muy especial. Este año las Paleto Jornadas Pandemic Edition se celebrarán del 9 al 14 de agosto en el Parque Cervantes. Este año la novedad es que las Paleto Jornadas salen a la calle. Estas jornadas tienen un gran calado entre los jóvenes, a las que se pueden inscribir durante esta semana de manera gratuita, a través de las redes sociales de la Concejalía de Juventud. La edad mínima para participar es de 12 años, no existiendo el límite máximo de edad. Esta cuarta edición también trae como novedad un cambio de horario. Este año, dado que se realizan al aire libre por primera vez, se han adaptado los horarios para evitar las horas más calurosas del día. Por la mañana son desde las 9 de la mañana hasta las 12. Y luego empiezan por la tarde a las 7 y media, que es bastante más tarde de lo habitual, pero terminamos hasta las 12 de la noche. Los torneos en principio están pensados para que sean por la tarde, para que nos pueda dar tiempo, porque por la mañana en verdad no nos sobraría con tres horas para poder hacerlos. Y por la mañana hemos pensado hacer algunas actividades que son una gincana, hay también unos desafíos que son como de ingenio. También se ha cambiado el orden de las actividades que se realizarán en ellas. Este año, debido a la situación actual de pandemia, las paletojornadas han adoptado las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y, entre otras medidas, se ha optado por animar a los participantes a que se traigan su propio mando de juego, para evitar así la explosión del virus. En las paletojornadas se intenta demostrar que los juegos de mes de los videojuegos son algo más que un simple entretenimiento. Favorecen la cooperación entre jugadores, la sana competitividad, porque se trabaja la tolerancia a la frustración y se desarrolla el instinto de superación y, por supuesto, la imaginación. Las inscripciones podrán realizarse durante esta semana y también en el Parque Cervantes desde el 9 al 14 de agosto bajo disponibilidad.